Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos? Miren, familia, ojalá todos estén bien, también voy a hacerles hoy chile pasado, aquí en Washington no lo conocemos, yo lo traigo desde Santana debajo, de allá donde estoy, de Chihuahua lo traigo, me lo trajo una amiga, por cierto, le mando un saludo a mi amiga Vivi, ella me lo trajo. Son 20 chiles, es chile, chile anaheim, chile chilaca, que está tostado y lo ponen a secar, ya después de que cuando está seco, luego lo guardas, puedes hacerlo de vez en cuando, se usa mucho en la cuaresma, como ya estamos en tiempos de cuaresma, pues lo voy a hacer. Solamente lo vamos a poner en agua hirviendo a remojar, para que se remoje, para poderle quitar, para poderle quitar el este, la cabecita, el pezón. Ya que se suave así, el agua, entonces ya le vamos a poner, ajos, 5 ajos, aquí me gusta que llegue bastantes ajos, 1 media cebolla, y un tomate, y una pampa, que vamos a picar, la onza freíce, la vamos a poner, como una libra de queso, también, voy a poner esto, una pizca de, de cominos, que me gusta ponerle cominos, una cucharadita de consomate, y una cucharadita de sazonador, se lo moje un ratito, ya lo apague, solamente los dos ratitos, lo voy a poner en, en agua hirviendo, ya nomás que hiero tantito, y luego se apaga, y aceite también, vamos a necesitar para guisarlo, aquí vamos a pelar la papa, pues a mí me gusta freír las papas, antes de echárselas a la comida, me gusta mejor freírlas, porque saben más buenas, bueno, al menos a mí me gustan, por eso lo voy a hacer, y la voy a picar, bien, miren, aquí ya la estamos lavando, y estamos tirando el agua, no quiero dejar dejo que esté enjuagada, porque quede que esté limpia, porque si no, es como si se pone un picado en el sol, los chiles están bien lavados, empezarle a, a quitar las, los pezones estos, y a quitarle la semilla, así, ya quedó bien limpio, 20 chiles, solamente son 20 chiles, parece que hay poquito, pero rinde bastante, verán que esa ruta me va a quedar, bien buena, con bastante queso, ya está, lo lavé, ya quedó bien limpio, y la que tiene semillas, el anaheim, este chile, pues, por lo regular no pica mucho, pero a veces que sí sale bravo, hay que quitar las venas, pero este no se las va a quitar, porque parece que no está saliendo bravo, ya lo estamos terminando, a los ajos ya le estamos quitando la, la cascadita que tienen arriba, son cinco ajos, le vamos a poner poquito aceite, al sartén para guisar, como una cuchara de aceite, le vamos a poner, ya le puse poquito, le voy a poner un poquito más, para guisar las papas, y aquí voy a guisar las papas, las voy a picar, las voy a picar en, así como en cuadritos grandecitos, ahí vamos a poner, para que se fría, aquí está, así también vamos a picar la cebolla, esto la vamos a picar en la fresita, y el tomate pues, se lo vamos a picar en cuadritos, ahí tenemos todo picado, vamos a frír primero la cebolla, está caliente, vamos a picar los ajos, para echar que los también, vamos a picar bien chiquititas, vamos a poner el, con tomate, este que te voy a agarrar un sabor, y un sazonador, porque te voy a agarrar un sabor, la cebolla, también le vamos a picar con el ajos, un poquito, un poquito, un poquito sazonador, hará las papas, porque te tienen un saborcito, que nos estén desabridas, un más poquito, y ya le vamos a poner el, el comino, y el tomate, y ya le vamos a picar con la cebolla, ya cuando está bien preto, mmm, no es realmente bueno huele, también el chile, no va a quedar bien bueno, bueno, vamos a, a picar poquito, como en rajitas, primero, esperan que sabroso, nos va a quedar, esperan que bueno, ahora le hacemos, le vamos a picar con la cebolla, el tomate, ya están bien guisados, están bien buenos, ahora si, vamos a ponerles el, chile, chile pasado, aquí lo tenemos, vamos a poner poquita agua, creo que se fría, si le falta sal, ya saben, hay que ponerle poquita, la sal es al gusto, miren ahora si, ya no se te caen bien, ahora si miren, rico, le vamos a poner, poquita agua, no lleva mucha, lleva poquita, no mucha, quedo bueno de sal, miren, aquí le vamos a poner, las papas, ya las voy a revisar, un poquito, nada más, le vamos a poner, un poquito, con el queso, miren, es sabroso bastante, queso le vamos a poner, mucho, mucho queso, miren que sabroso, se va a quedar, ya lo vamos a acompañar, pues con unos, frijolitos, graneados, que es con lo que sea más bueno, ahora si miren, pues ahora si ya, no terminamos, así nos quedó, muy bueno, con sus papas, y con su chile, miren, su queso, así es como, es, hacer un plato, con su bastante queso, sus papas, así es, yo te voy a ponerle, unos, así nos quedó, así nos quedó, y lo vamos a acompañar, con tortillas recién hechas, muy buenas, muy buenas, así, así está, le pusimos, para acompañarlo, frijoles, craneados, sopa de, de coditos, con queso, así, así nos ha quedado, más que con sus tortillas, recién hechas, miren, ahí está, ese es el chile pasado, ese lo usamos, para la, semana santa, y así, vamos a, a terminar, vamos a, a probarlo, frijolitos, y su sopa, a ver, me ha quedado, bien bueno, espero, luego hagan, y les guste, miren, pues ahora sí, les doy gracias, y espero que, que lo compartan, que den like, se suscriban, a mi canal, hagan un comentario, y hasta luego, que Dios los bendiga a todos, muchas bendiciones, gracias, gracias, Gracias.